Esta jornada el presidente Morales ha hecho referencia a lo siguiente. Se ha planteado una pausa ecológica, ese es el término que ha utilizado, como corresponde y está de acuerdo al reglamento de la ley 3425, precisamente por los incendios en la Chiquitania y en la Amazonía de nuestro país. ¿Qué significa esta pausa ecológica? Está reglamentado, repetimos, en nuestro país. Los detalles junto a Verónica Navia, ella es analista, nos acompaña precisamente para abordar ese tema y explicarnos sobre esta normativa. ¿Cómo estás Verónica? Bienvenida, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias Gabriela, buenas noches. Es que para nosotros ha sido nuevo de repente escuchar pausa ecológica, ¿no? Bueno, la pausa ecológica ya está decretada desde el año prácticamente 2006 en Bolivia y ha sido utilizada principalmente en los niveles municipales para combatir degradaciones que se estuvieran dando por la explotación excesiva de arena, por ejemplo en el río Piraí, en Santa Cruz, o en La Guardia, o en Cipecipe, en Cochabamba, la mala utilización de los ríos y el drenado de arena. Ha sido muy utilizada, ¿cómo te digo?, a niveles municipales. 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 Hay algo que hay que rescatar de todo esto, Gabriela. El régimen competencial de Bolivia está diseñado de acuerdo a los niveles autonómicos de gobierno. Declaraciones de alerta, declaraciones de desastres, de declaraciones, qué sé yo, de emergencia, tienen que ocurrirse primero en los niveles más locales. Entonces, cuando los desastres, las emergencias o las alertas sobrepasan la capacidad de esa entidad territorial autónoma, viene la siguiente. ¿La departamental en este caso? La departamental en este caso. Y por último viene la nacional, que viene a reforzar las otras dos, o porque los recursos no les alcanza, o porque los recursos, no solamente económicos, sino humanos, especialistas, etc., no abastecen ese desastre que estuviera ocurriendo. Lo mismo pasa con estas pausas ecológicas, ¿no? Son locales, se determinan de acuerdo a una problemática específica. Por eso es que el presidente hoy día fue un poco más allá de una pausa ecológica al conceptualizar en qué consiste, dijo él. No solamente consiste en lo que entendemos como pausa ecológica, es decir, ya no más actividad productiva en la zona, no más actividad que pueda seguir dañando el ecosistema, sino además él planteó la prohibición en la venta de tierras. Eso generalmente se llama como inmovilización de tierras, y eso lo decreta el INRA, es una resolución administrativa, que puede alcanzar otros niveles, como ahora lo expresó el presidente, ante una declaratoria de emergencia. Prácticamente el presidente hoy día declara la pausa ecológica con prohibición de venta de tierras. Entonces, nos imaginamos que al hacer un análisis de la normativa vigente, el presidente está hablando no solamente ya de una pausa ecológica, sino de una inmovilización de tierras, para que no sea trasladado el problema a posibles asentamientos humanos, que hasta ahora no se ha comprobado de que realmente exista. Y ya se anda acusando. ¿Es blindar, si vale el término, mientras se hace este plan post-incendio que también lo ha presentado? Claro que sí, en todo este tipo de desastres, como incendios forestales, siempre se recurre a la restauración ecológica post-incendio, así se llama, normativa y acuerdos internacionales utilizan esta terminología, restauración ecológica post-incendio. Primero, en la primera etapa se inmoviliza todo, se declara la pausa ecológica local. No hay movimiento en el lugar. O sea, es como hacer un corte. Aquí se corta la realidad y se la ve como está. ¿Cuál es la afectación? ¿Cuál ha sido el nivel de afectación del incendio en la propia tierra, en la capa de la tierra? Si ha logrado impermeabilizar la tierra de tal manera que no permita los riegos o si ha sido tan fugaz por los vientos, tal vez muy fuertes, que el fuego ha pasado tan rápido por la zona que no ha logrado impermeabilizar, que es un efecto de los incendios forestales, y más bien pueda permitirse el riego normal de la tierra y su limpieza. Pero además todo debe transcurrir de manera rápida, Gabriela, porque se nos vienen épocas de lluvia y las sedimentaciones que quedan de los incendios siempre provocan otro tipo de contaminaciones, ya sea los ríos que están cerca o a los pozos de agua que alimentan a las comunidades. O sea, el trabajo tiene que ser inmediato. Sí, inmediato. Por eso la declaratoria de pausa tiene que salir ya, un decreto. ¿Tiene que emitir un decreto? Lo lógico sería que salga una ley municipal o una ley departamental, pero como lo anunció el presidente, tiene que salir un decreto. Tanto de pausa ecológica como de inmovilización de tierra. Este es el paso. ¿Por qué le hago esta pregunta a Verónica? Porque estamos viendo movilizaciones y de repente no entendemos, de una emergencia nacional, ambiental, y ahí están los términos de acuerdo a lo que dice la ley. ¿Correspondía a esta pausa ecológica con esta inmovilización de aterras que me dice? ¿Qué significa una emergencia nacional, por ejemplo? Correspondía a la pausa ecológica, Gabriela, precisamente para inmovilizar todo, toda actividad que estuviera ya sea cercana o que perjudicara precisamente las labores de socorro, de planificación. Pero además corresponde para que no interfiere en la investigación posterior al incendio. ¿De qué sirve? De que se apague el fuego si vamos a mantener ciertas actividades productivas que van a dañar no solamente procesos investigativos, sino también procesos de restauración. Como te decía, no es sencillo, pero además hay que hacerlo rápido. Técnicamente hablando, es posible hacerlo. Chile, Estados Unidos, que son países bastante azotados por incendios forestales, lo consiguen. Yo creo que la participación del nivel central del Estado garantiza la restauración ecológica inmediata. Es un proceso que merece toda la atención de todos los sectores y de todos los niveles del Estado. Desde el municipio de Roboré, que ha sido bastante afectado, la gobernación de Santa Cruz y por, lógicamente, el nivel central del Estado que ha tenido que intervenir ante ausencia de declaratorias de alerta. Hay tres tipos de declaratorias, la de alerta, la de emergencia y la de desastre. En los tres casos, la de alerta es, incluso tiene sus propios niveles, ¿no? Alerta verde cuando se detecta un foco de calor con posibilidades de irradiarse a un incendio. ¿No? Con posibilidades. Todavía no se ha hecho un incendio, pero hay bastantes focos de calor, más los vientos que sufrió la zona de Santa Cruz podían haber advertido de una posibilidad de incendio. Lamentablemente, ni el municipio de Roboré ni la gobernación de Santa Cruz tuvieron la osadía de declarar estas alertas en ninguno de sus colores, ni verde, ni amarilla, ni naranja, ni roja. ¿Se debió declarar antes? Se debió declarar antes. Estos son pasos previos. Después viene la declaratoria de emergencia. Cuando ya se afecta con un incendio, ¿no? Por lo menos en algunas comunidades ya debió declararse la emergencia a nivel municipal para que todos los recursos del municipio que debió tener acumulados para atención de emergencia se utilicen hasta el agotamiento, Gabriela, así sea un boliviano como mil o como un millón. Solo para que nos quede bien claro, ¿la alerta cuando se identifican los focos? La posibilidad. La posibilidad de un incendio. La declaratoria de emergencia. Cuando ya se da el incendio, aunque no de tan magnitud, pero que se tienen los incendios. Se tienen los incendios y pueden ser sofocados a nivel municipal o tal vez departamental. Entonces ya dos alertas que obviaron los municipios. Pero hay una más, la declaratoria de desastre, ¿no? Que también pasa por estas etapas competenciales de acuerdo al régimen autonómico. Lo declara el municipio inmediatamente activa a los recursos de la gobernación. Cuando un municipio activa una declaratoria de desastre, significa que no tiene los recursos. La capacidad también para poder atender. Entonces recurre a su nivel autonómico superior, que es el departamental. Si el departamento de Santa Cruz, la autoridad de gobierno de Santa Cruz, hubiera también declarado zona de desastre, hubiera activado la participación del nivel central. No que aquí tenemos un pedido del alcalde de Roboré, directamente al presidente del Estado, plurinacional, de que intervenga. O sea, no se han cumplido pasos, digamos, que podría para la gente no significar muy importantes, pero son los espacios por los que se pelearon en la constituyente, las autonomías. O sea, no puede nomás el nivel central inmiscuirse en temas que son competencias todavía locales. Ahora, ¿la gobernación qué declara? Nada. Hace dos días la gobernación anunció que iba a declarar pausa ecológica. En realidad no anunció la declaratoria, anunció que iba a mandar a su Asamblea Legislativa Departamental para la posibilidad de análisis. Dice que no declaró emergencia. No, no declaró ni emergencia, ni alerta, ni desastre. O sea, ustedes saltaron pasos y directamente se le empezó a exigir al nivel central del Estado, que por suerte el presidente Evo sí respondió. Ahora, ¿se reclama por qué a 20 días después? Discúlpeme, Gabriela, nadie sabe cuándo empezó el incendio. El primero de agosto empezó el incendio en la Amazonía brasilera. Y la chiquitanía está lejos de la Amazonía, ni siquiera es Amazonía, es chiquitanía. Está más cerca del Chaco que de la propia Amazonía. Se tienen varias hipótesis de dónde empezó, de cómo empezó, etcétera, etcétera. Pero hay muchos factores que pueden haber empezado un incendio. Lo que no entendemos es por qué no se cumplieron estos pasos previos. Como te digo, por suerte el presidente Evo, al día siguiente que estuvo el ministro Zabaleta en Santa Cruz, analizando la dimensión de los focos de calor. Bien, el presidente estuvo de bajo conocimiento, conformó el Gabinete de Emergencia Ambiental, solicitó la contratación del supertanker. Casi un millón de dólares invertidos ahí como garantía para que pueda venir. Porque no es donación, no es ayuda, es contrato. Un contrato que se hizo por el nivel central del Estado. Están por contratar tres helicópteros más, uno de doble hélice, que tiene una capacidad de 12.000 litros de traslado de agua, y otros de 4.000 que se está contratando del Perú. Pero además Perú, como país solidario, está aportando con dos helicópteros, con el trabajo de dos helicópteros, cisternas para paliar. Entonces van a haber bastantes fuentes, por ejemplo, por lo menos de paliativos, para trasladar agua a la chiquitania. Me he explicado el tema de las alertas, las emergencias y los desastres. No se declaran en ningún nivel subnacional. Existe ahora un pedido de activistas, en redes sociales, por eso le decía, de una declaratoria de emergencia nacional. ¿Cuál es el paso? ¿En qué casos se genera? ¿Cómo se procede para que sea algo nacional? ¿Cuál es la evaluación que tiene que hacer el Estado para entender ese tema? Si el nivel central del Estado no tuviera los recursos y la capacidad de responder, se tendría que hacer. Hasta ahora nos ha demostrado que la tiene. ¿Esto es para una emergencia? Claro. Hasta ahora nos ha demostrado el nivel central del Estado que tiene la capacidad de responder. Se ha solicitado agua, se contrata el supertanker, que tal vez algunos piensen que no abastece, pero por favor, Gabriela, bajar de 8.000 focos de calor a 1.000 es que está dando resultado. Y los focos de calor pueden ser incluso un tronco seco, que por fuera puede no estar ardiendo, pero por dentro puede ser una brasa viva. Por eso la labor que se ve del presidente hoy día, por ejemplo, algunos dicen con su chorrito de agua, es que no entienden lo que está haciendo el presidente. Él está aplacando un foco de calor. Se está quebrando un tronco, se está partiendo el tronco con hachas, abriendo el tronco que aparentemente está humeando y se le está echando agua. Eso es apagar un foco de calor. No es apagar llamas vivas, es apagar la posibilidad de una llama. Ese es un foco de calor. Y puede ser causado por muchas cosas, el excesivo calor de la zona, un cigarro que usted botó cerca de un pajonal, o lo que están denunciando, provocados por personas. Se toman en cuenta estos aspectos. No correspondía a una emergencia porque el Estado tiene la capacidad. ¿Un tema de desastre? No, mucho menos. Mucho menos. O sea, ya estamos en emergencia. Digo, porque a partir de ello, perdone que le corte Verónica, porque a partir de ello se ha hablado de necesitamos ayuda internacional, cooperación internacional. La ayuda internacional está llegando, Gabriel. Está llegando, Perú nos está facilitando el trabajo de dos helicópteros. Un servicio que no es pagado, es un apoyo solidario del Perú. Paraguay ya ha solicitado el permiso para utilizar espacio aéreo boliviano para la parte sur. No te olvides que uno de los focos de incendio forestal también están en Perú, que es uno de los países afectados. Para que ese fuego no se propague, Paraguay está tomando la previsión de incluso humedecer la zona sur de Bolivia. El único país que hasta ahora no ha respondido con este tipo de apoyo, porque hasta Argentina, ¿no? Un apoyo a través de gente especializada en sus cascos blancos, que son especializados en atención a la gente. Está apoyando, Francia ha ofrecido un aporte del G7, como miembro del G7 para Brasil, Bolivia y Paraguay. Brasil ha rechazado ese apoyo, pero nosotros no hemos rechazado nada. Se están haciendo las gestiones para seguir recibiendo apoyo internacional. No correspondía. La pausa ecológica necesita un decreto. Necesita un decreto que esperamos salga pronto, porque se necesita inmovilizar. Le hago una consulta, y esto por la observación a la afectación del medio ambiente, la afectación de la zona, de la Amazonía, de la chiquitanía, pero también la biodiversidad, me refiero a los animales, la afectación en ese sentido. ¿Cómo tiene que trabajarse? Muchos nos dicen recuperar tardará 300 años, 200 años. Nos han hablado de expertos de estos temas. Esa es una recuperación natural. O sea, eso es que el arbolito quemado vuelva a nacer. Pero el presidente mismo en algún momento ha mencionado bombardeo de semillas para recuperación de pastizales. Se ha hablado de recuperación con fauna y flora nativa, es decir, de zonas aledañas trasladar fauna y flora nativa. Pero hay que hacer primero esta pausa ecológica, Gabriela. Es muy necesaria. ¿La investigación? La investigación, el censo, porque no es un censo de gente solamente que ha sido afectada, sino es un censo de toda la biodiversidad que ha sido afectada. Animales silvestres que viven en la zona, flora, que es característica de la zona. No te olvides que el bosque se ha quemado en un 40%, el resto son pastizales, que ya habrían sufrido incluso chaqueos anteriores, que son pastizales, pero son pastizales con un objetivo, alimentar al ganado. No es nada suelto. Verónica, muchísimas gracias por acompañarnos. Vamos cerrando también ya el programa. Y bueno, siempre bienvenida. Es importante conocer distintas lecturas y ahí el aporte que nos brinda. Gracias, Gabriela, para servirle a usted, a los televidentes. Gracias.